Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana, como habrán visto en la miniatura, les voy a compartir cómo fue mi experiencia leyendo por primera vez a Mircha Cartarescu. El libro que elegí quizás no sea el más recomendado para empezar, pero la realidad es que estaba intrigadísima con este libro, tanto por las magníficas opiniones como por las no tan buenas, y les estoy hablando de Solenoide, de Mircha Cartarescu, justamente, que es una obra inmensa, colosal por donde se la mire, desde el tamaño hasta las temáticas que aborda. Es un libro profundamente existencialista, o sea que en estas páginas vamos a tener todas las grandes preguntas de la humanidad, pero también es un libro muy psicológico, teológico, filosófico, ni que hablar. Pero además trata temas que tienen que ver con la geometría, con la física cuántica, con las matemáticas. Tiene la contradicción de ser una lectura casi alucinógena, por decirlo de alguna manera. Yo lo leí como en estado de trance, es realmente adictiva, pero también es abrumadora porque es muy onírica. El autor, a través de su personaje, va contando distintos sueños, con obviamente significados que tienen que ver con el inconsciente y con el mundo interior, que esto, por supuesto, que no es algo nuevo, pero sí me pareció sumamente nuevo cómo lo desarrolla, la manera que tiene de insertar todos estos temas que al autor le preocupan dentro de la trama. ¿Cómo es posible que existamos? ¿Quién ha permitido este escándalo y esta injusticia? ¿Este horror? ¿Esta abominación? ¿Qué imaginación monstruosa envolvió la conciencia en carne? ¿Qué espíritu sádico y saturnino permite que la conciencia sufra? ¿Que el espíritu aúlle torturado? ¿Por qué hemos descendido a este cenagal, a esta jungla, a estas hogueras llenas de odio y furia? ¿Quién nos ha arrojado desde las alturas? ¿Quién nos ha encerrado en cuerpos? ¿Quién nos ha atado con nuestros propios nervios y nuestras propias arterias? ¿Quién nos ha obligado a tener huesos y cartílagos, efínteres y glándulas, riñones y uñas, pieles e intestinos? ¿Qué hacemos en este mecanismo sucio y blando? ¿Quién nos ha sellado los ojos con nuestros propios ojos? ¿Quién nos ha tapado los oídos con nuestros propios oídos? ¿Quién ha consentido el dolor? ¿Quién ha consentido los sentidos? ¿Qué tenemos que hacer con los racimos de células de nuestro cuerpo? ¿Con la materia que fluye por él como a través de un tubo de carne agónica? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué tomadura de pelo es esta? ¿Por qué nadamos en ácidos que ulceran nuestra piel? Protestado, protestado contra la conciencia enterrada en la carne La historia es muy original realmente Coexisten en ella el realismo, lo fantástico, la ciencia ficción, el onidismo Es como una especie de bucle, por llamarlo de alguna manera Que nos hace entrar y salir de la realidad una y otra vez Y a esto me refería cuando les decía que trae a colación O aborda temas que manejan en la física cuántica Como la posibilidad de existencia de mundos paralelos al nuestro De universos alternos, de otras dimensiones Que es algo lógico porque no tenemos por qué ser los únicos en el mundo Pero lo va mezclando de una manera que a mí me pareció sumamente interesante Me impresionó muchísimo La forma que construye el engranaje Y hace que la vida de un personaje Que ahora les voy a contar un poquito más de qué trata Un personaje con una vida muy simple Coexista con esta otra vida mucho más rica Una vida interior que tiene muchas más luces y sombras Y me pareció una maravilla cómo establece la relación cuerpo-alma Trascender el cuerpo, ir más allá de nuestras percepciones La prisión que implica tener un cuerpo El dolor, el sufrimiento Lo limitados que estamos por depender de nuestros sentidos, obviamente Cómo consideramos la realidad como una verdad absoluta Cuando depende exclusivamente de nuestra mirada Es algo subjetivo Y bueno, creo que el hilo conductor del libro O por lo menos es un tema que se presenta en forma constante Es la fuga, como le dice él La salvación o la huida De esta prisión que implica tener un cuerpo físico El deseo de que el cerebro se expanda Y poder tener al alcance de la mano todas las respuestas Bueno, en esta búsqueda está el protagonista Que es un profesor de lengua rumana En una escuela de un barrio alejado de Bucarest Es un profesor que va de su casa a la escuela todos los días Y no tiene mayores sobresaltos Pero que sí se siente elegido de alguna manera Que tiene la capacidad de notar ciertos destellos De que hay algo más, ya sea a través de los sueños Ya sea a través de visiones O de telequinesis Continuamente tiene sensaciones extrañas A las que él llama anomalías Y que me sentí muy identificada Y creo que todos los seres humanos Nos ha sucedido alguna vez De sentir algo extraño O mientras dormimos sentir alguna presencia Que puede ser parte del sueño Pero que uno todavía no está del todo dormido O ya está despierto Bueno, estas dudas que quedan sobrevolando Que son parte de las dudas humanas típicas Están en este libro Pero a modo de reflexiones que son muy profundas Muy perturbadoras a la vez ¿Existe realmente el libro albedrío? ¿O todo está determinado por la relación causa-efecto? Bueno, estas preguntas con connotaciones Evidentemente filosóficas, humanistas Hace que el libro también sea una aventura Porque el personaje, que es un personaje sencillo Que trabaja y va a su casa Una casa que tiene forma de barco Y que compró en un barrio marginal Le pasan cosas que son impensadas Cosas que te hacen dudar todo el tiempo Si son producto de una realidad distinta Que desconocemos y que no tenemos forma de saber O si el personaje sufre de locura O de alucinaciones Es un juego que, bueno Cada lector elegirá qué creer En lo personal me gustaría pensar que hay algo más No sé cómo llamarlo No sé si energía O, bueno O una inteligencia superior Pero pienso que algo hay Y por eso me sentí también muy identificada Con algunas de las sensaciones que tenía El protagonista Y creo que es un lenguaje universal Todos en algún momento presentimos O sentimos algo que no tiene explicación O que la tendría Pero que uno prefiere Creer en la explicación un poquito más sobrenatural Porque bueno, así es más divertida la vida Entonces, como les decía Que me fui por las ramas La vida del personaje no se agota En sí misma No es solo eso Si sabemos mirar con otros ojos O mirar más allá Un poco es esta la idea Y la idea de escapar de esta vida De esta prisión Que pensar que uno no está solo en este mundo Sino que hay algo más que la muerte Que no vivimos solamente para morir La preocupación del ser humano Por la finitud de la vida En comparación con ese universo infinito Inabarcable La soledad que esta finitud implica Bueno, todo esto Lo vamos a tener en el libro Y una de las frases que me anoté Para compartírselas del autor Que hablando de De lo reales que son los sueños Que en esto me hizo acordar bastante A Mario Lebrero Que Mario Lebrero también utiliza El mundo interior Como para Para hablar de la vida Como para explorar También otras realidades Para hablar de experiencias trascendentales Como la novela luminosa Por ejemplo Pero en trilogía involuntaria También hace referencia a sueños Y a cosas que le suceden a nivel inconsciente En eso me recordó mucho Y Cartarescu dice en una parte algo así Como que si no soñáramos No sabríamos que tenemos alma Y que son los sueños Y que son los sueños justamente Los que nos hacen saber Que existe algo más Fuera de lo tangible Cuatro veces por noche Descendemos a las aguas De nuestra mente más profunda Permanecemos allí un rato Y luego Casi asfixiados Nos abrimos paso Hacia la superficie A mí me parece alucinante Me hizo erizar Muchísimas veces este libro Pero bueno Reconozco que no es Para todo tipo de lector Es un libro que Que puede llegar a ser Muy denso En cuanto a escritura La escritura es ágil Es una escritura que Que fluye Pero también es muy Grandilocuente El lenguaje es muy sofisticado Es intrincado Pero lo que puede resultar Más difícil de digerir Es la cantidad de sueños Que describe Que por cierto Son sueños reales Del autor Que los pone en boca O en mano Del personaje principal Porque el formato Es un formato de diario Son cuatro cuadernos El protagonista Está escribiendo Un manuscrito Y en él nos cuenta Su vida diaria Su vida nocturna Sus experiencias Trascendentales Y sus sueños Algo que me parecía Espectacular Entre muchas otras cosas Es que El narrador protagonista De la historia Sería algo así como El otro yo De Cartarescu Cartarescu El joven Cartarescu Que luego de publicar Su poema La caída En lugar de Haber sido elogiado Y haber comenzado A partir de allí Una brillante carrera Que hubiera sido Desfenestrado Que lo hubieran Condenado Como escritor Bueno Es la típica pregunta De que hubiera pasado Si Y a partir De esa pregunta El autor Construye Toda la historia De su vida Que no fue La historia De ese joven Escritor Que en lugar De haber sido Aceptado Y elogiado Que hubiera pasado Si hubiera sido Rechazado Y es espectacular Porque crea una ficción A partir de La literatura De la vida Y este protagonista Tiene muchísimas Cosas en común Con el Cartarescu De la vida real Todos los hechos Que narra Hasta esa edad Hasta ese momento En que Sus vidas Se bifurcan En que la realidad Toma otro camino Digamos Todos esos hechos Coinciden El verdadero Cartarescu Fue profesor Los profesores Que se mencionan Como compañeros De la escuela Existieron El poema Existió Obviamente La La obsesión Por los libros Y por la lectura También es real Es muy interesante La forma Lúdica Que tiene De mezclar Realidad y ficción También Tiene referencias A la Bucarest comunista De los años 80 Porque son los años En los que se desarrolla La historia Y si bien No dice nada En concreto Nada Específico Si hace referencias Sutiles Y no tan sutiles Continuamente A la ciudad Que está en ruinas La miseria El hambre La melancolía Los piojos Las liendres La mugre La falta De motivación Vital Justamente Este plan De huida Que Que él está Continuamente Construyendo Buscando Alcanzar Encontrar Esas respuestas Que lo puedan Hacer evadirse Irse De esta realidad Tiene que ver También con el contexto En el que vivió Es una maravilla Hay una gran crítica A la guerra Al odio Que está presente En la humanidad A la pobreza Al ego De los artistas Y de los escritores Más específicamente Esa parte Me gustó Muchísimo Cómo Se hace guiños A sí mismo Y cómo el protagonista Dice que Gracias a que Ese poema No tuvo éxito Él pudo Contemplar Otras cosas De la vida Pudo tener Sus sentidos Más abiertos Para apreciar Otras cosas Que los escritores Exitosos No pueden apreciar Porque están Entretenidos Con Con la fama Con las giras Con las firmas De autógrafos Entonces Es Es un juego Que está muy bien hecho A mí me pareció Sumamente divertido Tiene un humor También Muy interesante Es Es muy irónico Pero a la vez Es muy tierno En esta existencia En la que El mundo interior Es un abanico De De posibilidades El éxito te condena Es una forma De decirnos Que Que todos tenemos La potencialidad De vivir mil vidas Y de igualarnos De alguna manera Ya que no se nos puede igualar De De un modo Superficial Por lo exterior Sí Igualar nuestra esencia Es la filosofía Hinduista De todos somos uno También hay muchas Referencias A Al morir Y Y nacer Continuamente A los bardos A que morimos En cada instante En cada etapa De la vida Nos une también A los seres humanos A través de la llamada Conciencia universal Bueno Es un libro Que si bien Es muy oscuro Por un montón Que me encantan Como Borges Como Kafka Como Lothremont Que no es tan conocido Ni tan nombrado Y sin embargo Acá lo encontré Como también lo encontré En Bolaño Tienen un video De Los cantos de Maldoror De Lothremont Por si les interesa Conocer al autor Y aún no lo han visto Pero siguiendo Con este libro Trata Muchísimos temas Que son universales En la literatura Como el del doble El espejo Por último Les voy a hablar Del misterioso objeto Que da nombre al libro El solenoide Que si no quieren saber Dejen el video acá Pero para quienes Les interese Les comento Es una maquinaria Que tiene Forma de asiento Es un asiento De dentista Como la imagen De lo que hace sufrir A los seres humanos Y que está Ubicada En distintos Hay varios solenoides Ubicados en distintos puntos En distintos nodos Energéticos De la ciudad De Bucarest Que hacen Que contraste La ciudad Lubre Esta ciudad En ruinas Desgastada Triste Con este elemento Mágico Es el toque De ciencia ficción Realismo mágico Pero lo cierto Es que este objeto Tiene La peculiaridad Que va contra La ley De la gravedad Permite la gravitación De quienes Se encuentran Sobre este Foco energético Y bueno Justamente la casa Con forma de barco Que compra el protagonista Está sobre Este solenoide Sobre Se construyó Sobre este lugar Tan especial Energéticamente hablando Y eso le permite Gravitar No duden en leer este libro Si tiene algo De lo que les dije Que les llama la atención Es adictivo A mi parecer Con algunas partes Un poco más herméticas Y se van a encontrar Con una historia maravillosa Con personajes Que son inolvidables Están los profesores Hay un bibliotecario Que es una especie De guía De protagonista También hay una secta Hay historias De la infancia Del protagonista En un hospital Para enfermos De tuberculosis Hay referencias A la parasitología De hecho Hay una escena Casi al final Que es imperdible Que tiene como protagonistas A los ácaros Y al bibliotecario Que recién les mencionaba Que tiene una obsesión Por estudiarlos Bueno Lean Leanlo Cuando lo lean Se van a acordar O si ya lo leyeron Se van a dar cuenta A qué me refiero Pero también hay manuscritos En un lenguaje desconocido Que parece que es un manuscrito Que existió Realmente Hay un personaje Que también lo busqué Y existió Y vi las imágenes Y me quedé perturbada Que hizo Experimentos De ahorcamiento voluntario Para poder estudiar Los efectos Y las visiones Que se alcanzaban También hay Objetos y lugares extraños Bueno es un libro Muy ambiguo Alegórico Demencial También Que no tiene una idea La cantidad de palabras Que tuve que buscar En el diccionario Las cosas que aprendí De distintas áreas De investigación ¿Quiénes deben leer este libro? Bueno aquellos que Les gusten Las historias diferentes Que no se agobien Con muchas páginas Porque entre que es largo Y la letra es chiquitita Se siente Tiene que gustar Para que se pueda leer Hasta el final También A quienes les guste Un lenguaje Elevado Que les guste En un mismo libro Ir por Muchísimos Focos temáticos Que no sea una historia Que comienza Tiene un nudo Y un final Que sea como Más bien una Bifurcación De historias Una novela Que se va abriendo Cada vez más En definitiva Un libro inabarcable Que tiene Muchas historias En una Que no sigue Un argumento lineal Y que tiene Una escritura Catártica Barborrágica Grandilocuente Es un libro Que es más que nada Una experiencia interior O sea Él mismo dice Que el personaje Dice que no es una novela Que es Un manuscrito De su mundo De su vida De quien es Y que no está Intentando hacer literatura Así que los lectores Que se acerquen A este libro Tienen que ser Con esa condición Con estar dispuestos A aceptar El mundo Del autor Y el mundo Que propone Con este personaje Que sería Su otro yo Antes de irme Les dejo en la descripción El video de Maggie De libros peculiares Uno de los videos De esta sección En el que habla Precisamente De este libro Y da su opinión Y cuál fue su experiencia Es un video Espectacular De mi querida amiga Así que se los dejo También en la descripción Para que tengan Otra opinión De este libro Y bueno Entre ambas opiniones Y otras más Que vean por ahí Decidan Y llegó el momento De despedirme Espero que hayan Disfrutado de este video Y que yo haya podido Ser clara Con mis ideas Y con mis sensaciones Me costó mucho Poder sintetizar Todo lo que quería decir Pero bueno Acá estamos Déjenme en los comentarios Cualquier duda Cualquier cosa Que me quieran decir Les mando Un beso gigante Y nos vemos En otro encuentro En un libro más cerca